También las mujeres pueden, además no andan con cosas Cuando se enojan son fieras, esas caritas hermosas Y con pistola en la mano, se vuelven repeligrosas Con un motor muy rugiente, llegaron quemando llantas En una trocona blanca, pero la atrayan sin placas Los muchachas que venían, del barrio de Tierra Blanca En el restaurante Durango, de la Puente California Tres muchachas esperaban, procedentes de Colombia Ahí quedaron de verse, con las dos de Sinaloa Todas vestían de vaquero, y chamarra de vaqueta También cargaban pistolas, debajo de la chaqueta Mucho dinero en la bolsa, y muy buenas camionetas Y también las mujeres pueden, compa Se sentaron todas juntas, y en una mesa tomaban Y se metían al baño, y andaban reaceleradas Yo las vi cuando salían, con la carita polviada Por lo que pude entenderle, algo alegaban entre ellas Creo que de billetes falsos, también mentaban la hierba Pero lo hablaban en clave, para que nadie entendiera De pronto se oyen disparos, y unas mujeres caían Las tres eran colombianas, lo dijo la policía Y las dos de Sinaloa, a Tierra Blanca volvían También las mujeres pueden, aunque nos duela aceptarlo Lo digo aquí, donde quiera, porque pude comprobarlo Y como un hombre se muere, y eso no hay que dudarlo Para cantar el corrido, pido permiso primero Va dedicado a un amigo, por muchos ya conocidos Apreciado por la gente, por el modo que ha tenido Juan Carlos Feliz Castelón, lleva por nombre mi amigo A pesar de ser tan joven, tiene muy grandes amigos Lo respetan y lo estiman, por ser noble y muy sencillo En puros carros lujosos, seguido lo ven andar Allá en la Colón Hidalgo, donde lo miran llegar Con todita la plebada, demostrando su amistad Ahí le va pa' toda la plebada Pa'l JP, pa'l Fer, pa'l Chapo, pa' mi compa Güero Y échale, compa Willy El 24 de junio, que día tan especial Es el día de su santo, y se va a ir a festejar Se va a parar a la pomito, a oír la banda tocar Lo que se aprende de un padre, se hereda con mucho orgullo Los consejos que le ha dado, siempre los trae en su mente Por eso mi compa Chavo, sabe respetar la gente Ya me voy, ya me despido, hoy les encargo a mi gente Puro pa' adelante plebes, no se me agüiten parientes Recuerden que el compa Chavo, siempre estará aquí presente Cuando se halla de parranda, le gusta jalar la banda Rodeado de lindas damas, y también sus camaradas Se oye nieve de sabores También alma enamorada Es un joven decidido, también de pocas palabras Es amigo del amigo, no se deslumbra por nada Les voy a decir su nombre Francisco Javier se llama A miapa va a iraguato, y el rancho a los hipazotes En puro carro del año, seguido miran al joven Va a visitar su familia, y también a sus amores Cuando se navega solo, se pasea muy tranquilo Porque porta un recuerdo, que le regaló el primo Es una braulín dorada, con sus anjuditas de oro Para eso de los amores, siempre ha sido afortunado Muchas mujeres hermosas, las ha cargado a su lado Porque les brinda cariño Más de tres ya le han llorado Por Chihuahua y por Jalisco Y en su Juliaca han querido Muy seguido se pasea, con sus compadres y amigos Un consejo pa' mi gente, hay que siempre estar al tiro Ay que chulos ojos tienes a joven Yo no sé que tienen, que me apasionó Quisiera besarla, y acariciarla Quisiera que estuviéramos, juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontré una joven, más hermosa que una flor Con su aroma me robó mi corazón Le di mi cariño, el placer y el amor Ay que chulos ojos tienes a joven Yo no sé que tienen, que me apasionó Quisiera besarla, y acariciarla Quisiera que estuviéramos, juntitos los dos Una tarde al pasar por su jardín Me encontré una joven, más hermosa que una flor Con su aroma me robó mi corazón Le di mi cariño, el placer y el amor ¿Qué culpa tengo? Si por tu mala cabeza vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto este camino has de seguir Que tan amargo Será pensar que al mirarlo No hace volver Ya cuando en vano Tú quieras, arrepentida, retroceder Yo sufro por tal que sufra Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Hago de cuenta Que fue un remate de feria O de carnaval Porque no hay fiesta Solo un alegre principio Solo un alegre principio Y un triste final Yo sufro por tal que sufras Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señoras somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte, con una ametralladora Deseado al Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia, de Aya del rancho la saga Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Domingo 20 de mayo, del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo, y pa' las armas también Su pistola en la cintura, y suficiente dinero Se reía de su fortuna, era amigo del gobierno Enamorado en su cuna, fue traicionado en guerrero Era un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo dicho, hecho y ni modo, con el murión caporal En ráfagas disparó, su riflito M2 Se encontró a quien le pegó, y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Y lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando Pa' sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, que cuando él se muriera Le bailarán su caballo, hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaban, sus amigos lo recuerdan Se cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades de dinero, y también sus hermanitos Un orquesta y un norteño, tocaban el borrachito Con la banda sinaloense yo me quiero emborrachar Que toquen los intocables, que cantan a todo dar Con la música norteña, se emborracha Baltasar Que le toquen una pieza al caballo bailador Baltasar es buen jinete, y también hombre de honor Para arrendar a su cuaco, de todos es el mejor Andamos borrachos todos, con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza Que nos sirvan más bebida, hasta que nos amanezca Que siga el cuaco bailando como el jinete lo manda Que toquen los intocables para seguir la parranda Que me canten mis canciones, mis amigos de la banda Baltasar sigue tomando, rodeado de sus amigos Ya llegó Bernardo Montes, que le gustan los corridos También su compadre Mayo, que es un hombre decidido Andamos borrachos todos, con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza Que nos sirvan más bebida, hasta que nos amanezca Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra, prestándonos Dios licencia Concha del alma Nos iremos a casa Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy pa' la labor Ahí te va chiquita El año que entra, prestándonos Dios licencia Concha del alma Nos iremos a casa Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy pa' la labor Que me voy pa' la labor El año del 2005 Ya quedaste en la historia Porque se marchó un amigo Que se fue para la gloria El 22 de diciembre Maldita sea la hora Para ti, mi compa Willy Te compuse este corrido Porque fuiste un gran amigo Sincero y muy decidido Que Dios te tenga en el cielo Te lo tienes merecido Te fuiste a temprana edad Fue muy corto tu camino Tu familia te recuerda Nunca te echará al olvido Porque fuiste muy buen hijo También un padre querido El panteón de los vasitos Tu cuerpo quedó sin vida Muy cerquita de tu abuelo Como en vida lo pedías Se te cumplió aquel deseo Que en vida no los decías La plebada no se olvida Por siempre se ha de acordar De todas las experiencias Que en vida vimos pasar Que en vida vimos pasar Por ser hombre hecho y derecho Culiacán te va a extrañar Te canté frente a tu tumba Como te cantaba siempre Pero te traje un corrido Pa' que lo cante la gente Que en vida te merecías Por ser un gran sinaloense De todas las experiencias Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Música Ya no vivo donde vivía Música Ahora vivo en un estero Música A esa joven me la llevo Música Aunque me cueste dinero Música Música Ya no vivo donde vivía Música Ahora vivo en una loma Música Quisiera ser gavilán Música Música Y que tú fueras paloma Música 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 Cuanto me gusta esa joven Música 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 Para que fuera mi amor Música 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 Si por ella me mataran Música 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 No sentiría ni el dolor Música 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 Cuanto me gusta este rancho Música Música Por eso seguido vengo Música 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 A ver a un amor que tengo ¿Qué dices fiesta querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices, sin envidias ni rencores No te ofrezco las estrellas, ni tampoco el mundo entero Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te juro que a cambio de tu cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera todito quedó arreglado Primero me deja el muerto, que apartarme de tu lado El rancho de los vasitos, otra vez se está llorando Porque se les fue otro gallo, al que hoy estoy recordando Porque era muy buen amigo, muchos lo están extrañando Fernando así era su nombre, Carrillo fue su apellido Los hombres lo respetaban, porque era muy decidido Al verlo todos decían, ahí viene el compa Nandío Tanto vagar por el mundo, siempre rifando su suerte ¿Quién se lo iba a imaginar? Que en un maldito accidente, cuando menos lo esperaba Ahí lo encontró la muerte Era una Cheyenne roja, la que Nandío cargaba Él y su primo Mauricio, muy a gusto se paseaban Cuando un pesado camión, vilmente los arrollaba El crucero de la veinte, de esta tragedia es testigo Que ahí le tocó perder, a un gallo reconocido Su primo no se murió, pero quedó mal herido Ramón Quintero y Nandón, primos del muy estimado Ahora se sienten muy tristes, porque ya no han de mirarlo Pasearse por Culiacán, como en los tiempos pasados Sus hermanos lo recuerdan, con un profundo dolor Seguido le llevan flores, a su tumba en el panteón En sus caras hay tristezas, y luto en su corazón ¡Oh! 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 Cruzando cerros y arroyos he venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que han nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que han nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz No, 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 no Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza Traías tu morral cargando, cuando vienes de tu casa Y ahora andas apantallando y alborotando a la raza Traías la trenza en la espalda, con moñitos adornados Ya te pelaste a navaja, pareces mulatusada Y ahora andas de minifalda, ya traen la zanca pelada Ya no escuchas el pitido, de mi carro de camotes Tal vez algún individuo, te pasa pitando en coche Ya cambiaste el morralito, por una bolsa de broches Ahora que ya traes zapatos, te volviste renoviera Ya le diste tu retrato, al hijo de la portera Pero él no te echa ni un lazo, porque eres recallegera Cuando fuiste pa' tu rancho, dijiste que eras artista Que allá te habían hecho estrella, allá en el teatro blanquita Y que un productor te espera, porque te trae en su lista Ya no escuchas el pitido, de mi carro de camotes Tal vez algún individuo, te pasa pitando en coche Ya cambiaste el morralito, por una bolsa de broches Si tienes aquí en la zona� ¡Gracias! 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 Si les gustó o no les gusta, yo vendría a verte mañana Aunque sea de pasadita, a ver quién diablo reclama Así le dije a mi chula, anteayer por la mañana Mi chula me contestó, tú en mis sentimientos mandas Para todo lo que digas, tú da la última palabra No más cumple lo que dices y de eso ya más no se habla Yo le cumpliría a mi chula y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura y lo que me sobre es suerte Vayan consiguiendo al cura y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquias polvo de la chupa rosa Por eso la buena suerte a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Yo le cumpliría a mi chula y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura y lo que me sobre es suerte Vayan consiguiendo al cura y aquí también hay billetes Vayan consiguiendo al cura y aquí también hay billetes Y solo Dios y solo su mar De mil montañas y ríos, carreteras y ciudades Presente, dígalo amigo En la carretera rubio, la lindo con Dios se ha ido Y alegre de corazón Como todos sus hermanos en piña, venía señor Con gusto se haya calado Pero él no se imaginaba Su destino habría llevado Nueve de marzo la fecha De aquel fatal accidente Lleva a la ciudad de Cuauhtémoc Ya lo llevaba en su mente En su cuatrociento rojo Su novia estuvo presente Y le bloquearon Su carril Su carril Todo pasó en tres segundos Salió de la carretera La troca La troca quedó ella nudos Hielo con fuentes Que al río Ni tiempo de pensar todo Dos petres sin olvidar El medio estado grande Dios se llevó una montaña Dejando a muchos pesares Que recordamos la grito Bendiciones de tu madre